Javier Díaz, jurado delegado de turismo del Ayuntamiento de Chipiona, ha anunciado la puesta en marcha en la localidad de una Ruta de la Tapa que comenzará el 28 de febrero, día de Andalucía, y concluirá coincidiendo con la celebración de la tradicional Feria de la Tapa del 27 de abril al 1 de mayo. Esta celebración de la Ruta de la Tapa nace con el espíritu de promover la calidad de la gastronomía de Chipiona, para responder a las demandas profesionales de los protagonistas del sector y, sobre todo, poner en valor el magnífico trabajo que día a día desarrollan los diferentes establecimientos de la localidad dedicados a la restauración. Las delegaciones de turismo y promoción de la ciudad acordaron la organización de esta Ruta de la Tapa como algo fundamental para apoyar al sector turístico hostelero de la localidad, contribuyendo a la lucha contra la estacionalidad. En esta Ruta de la Tapa, cada establecimiento que participe lo hará con un número determinado de tapas que serán degustadas y valoradas por el público que acuda a los mismos. También se recupera la figura del tapaporte, en el que se valorará, a través de determinados criterios de calidad, las mejores tapas del concurso. La Delegación de Turismo y Promoción de la Ciudad animan a los bares y restaurantes de la localidad a participar en esta Ruta de la Tapa. Para ello, solo tienen que inscribirse en la Oficina de Turismo. También se hace un llamamiento al pueblo de Chipiona y a quienes nos visitan para que acudan a los establecimientos participantes a comprobar la calidad de sus productos y creaciones culinarias.